¿Cómo la pasaron ayer? Cuéntenos. Sí, súper bien. Lleno de emoción, lleno de cariño, porque increíble la sorpresa que le dieron, ¿viste? ¿Quiénes estuvieron? Y ahí disfruté junto, ¿viste? Con la sorpresa. Claro. Hay toda la gente, la segunda, ¿viste? Unos cuantos chicos vinieron, les trajeron una torta de regalo, ¿viste? Sí. Después la gente de Acción Social también vinieron, les trajeron otra torta de regalo. Ahí comimos, estuvimos lindos toda la tarde, ¿viste ayer? Claro, obviamente. ¿Y cómo está Manuel? ¿Entiende lo que está pasando a su alrededor? Sí, sí, sí. Ya una semana antes me estaba cobrando el cumpleaños. Ah, no va a hacer cosas que se pasen. Qué bueno. No, sí, no. Impresionante. Él tiene una mente sana, sana, sana. Ay, qué bueno. Así da gusto, dice. Sí, por supuesto. Sí, sí. No, y él es muy tranquilito, muy buenito. Sí, él no es malo, ¿viste? No es enojado, nada. ¿Usted es sobrina segunda? Sí. Y bueno, seguramente tiene muchos familiares que como vemos por acá y decían, lo cuidan muy bien, obviamente, ¿no? El cuidado del día a día debe ser muy especial. Sí, sería, ese ya es un don de Dios en uno, ¿no? Claro, claro, claro. Porque si no, no es para cualquiera. Y no, obviamente. Claro. Así que siempre estoy agradeciendo a Dios por la persona que me hizo, ¿viste? Por el corazón que me dio, ¿viste? Claro, obviamente. En su vida, ¿a qué se dedicó Manuel? ¿Trabajó su familia? ¿Cómo es? A Manuel en su vida se dedicó a hacer camino, ruta 13, ruta 2, sería con la costera 2, ahora la otra, la vieja que estaba antes, ¿viste? De 80 hombres, cuenta él, y toda hacha y sator y eso, ¿viste? ¿Nacido dónde, Manuel? Nació en el Soberbia. Ah, ah, ¿y hace cuánto tiempo se trasladó por ahí? Y bueno, mira, si él nació en Soberbia, en esa época, Soberbia tenía que ser todo un monte, ¿no? Claro.